Es que me duele el corazón por la traición de... Muy buenos días para todos nuestros amigos de CNC Jumbo Canal 22. Y esto que se llama charlas comunitarias, hoy aquí en vivo y en directo por CNC Jumbo Canal 22, estrenando un nuevo horario. Con todos los temas que tenemos para todos ustedes con mucho cariño. Ya saben que para el próximo miércoles, mediante a Dios, próximo miércoles, mediante a Dios, Hernán, tendremos aquí al mayor del ejército, donde nos estará contando todos los acontecimientos de esta brigada de seguridad que están haciendo, estos patrullados que están haciendo por todo el municipio de Jumbo. Entonces es importante que todos nuestros amigos estén pendientes para el próximo programa, donde él les contará cuáles son los operativos que se vienen realizando. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de la ladera del municipio de Jumbo, que viven pendientes de CNC Jumbo Canal 22, donde esperamos que les haya gustado el tema de la semana pasada, que tuvo que ver Hernán con esa denuncia que hay del asesinato de muchos animalitos. Terrible esa situación. Y también de las medidas que viene tomando la Secretaría de Salud con la vacunación de los perros contra la prevención de la rabia. Hernán, muy buenos días. Muy buenos días, don Giovanni. Un saludo muy especial para todos los amigos que en estos momentos están pendientes de charlas comunitarias. Salud especial para el primo, Forcha del Primo, a todos los conductores de bucetas, de taxis particulares, los motociclistas, los vendedores ambulantes. Un saludo muy especial para todos, todos, todos. Y aquí estamos para transmitir todas sus inquietudes respecto a lo que sucede con las obras en el municipio de Jumbo y toda la información del acontecer en el municipio de Jumbo, don Giovanni. Hernán, hoy yo tengo un tema que me parece que vale la pena debatirlo. Y es el papel que desempeñamos los medios de comunicación con referencia a las administraciones. Yo sí estoy de acuerdo en que nosotros los medios de comunicación debemos de hacer un control y abrir los espacios para que la comunidad pueda expresar sus opiniones. Pero me parece que es un tema en que uno tiene que llevar el manejo del tema que se está haciendo y no llegar a agresiones personales donde finalmente se termina dando un espectáculo deplorable. Desafortunadamente aquí en el municipio de Jumbo, Hernán, se maneja unos criterios que yo nunca he estado de acuerdo. Y es que hay que darle duro a los políticos para que le den a uno trabajo. A mí me parece, Hernán, que esa no es la actitud y me parece que eso no es lo correcto. Manejar la situación de que déme trabajo porque si no yo le voy a dar garrote a usted y voy a denigrar de usted y voy a acusarlo. Me parece que esa política tiene que cambiar y eso es lo que últimamente se está viendo en el municipio de Jumbo, en lo cual nosotros como periodista y como CNS Jumbo, Canal 22, nunca hemos estado de acuerdo, Hernán. Uno tiene que ser derecho en sus cosas, tiene que ser ecuánime y cuando tenga que opinar algo a favor se dice y cuando tenga que opinar algo en contra dentro de la democracia. Y en el único municipio donde yo veo, doctor Hernán, donde usted puede llamar a la emisora a atacar al alcalde, al concejal, y obviamente que detrás de un teléfono o de una llamada anónima se puede insultar y me parece que eso no es. Y tampoco estoy de acuerdo, Hernán, en que el alcalde o el concejal salga en el mismo tono, que pueda salir la persona agresiva a utilizar improperios, porque finalmente ese no es el escenario de la democracia. El escenario de la democracia donde hay la controversia está el consejo municipal, está en otro tipo de sitios donde uno puede batir, pero no por una emisora donde se agarran pues como si estuvieran en la galería. Esa es mi opinión, no sé usted qué piensa al respecto, Hernán. Sí, exacto, don Giovanni, lo que tenemos aquí que es recomendarle mucho a las personas que intervienen en los medios de comunicación, al liderazgo del municipio de Yumbo, es que en primer lugar se debe uno de capacitar, debe ser un conocedor del tema sobre el cual usted va a intervenir, va a opinar, va a presentar sus propuestas, sus quejas, sus reclamos, porque conociendo el tema no se cometen errores, don Giovanni, y también tener mucho cuidado con la expresión porque se utilizan mucho las palabras ofensivas, incluso muchas veces hasta de algunos concejales. Entonces esto se debe de aprender a manejar en el municipio de Yumbo, porque esto es cultura y queremos un municipio que la política sea transparente, clara, y que haya mucha paz y haya mucha comprensión y entendimiento dentro de la ciudadanía yumbeña y dentro de la dirigencia política del municipio, autoridades de policía, y de seguro, don Giovanni, que poco a poco estamos viendo que el municipio está cambiando en bien de todos los yumbeños. Bueno, Hernán, yo pienso que en ese tipo de debates, en la forma en que se manejan, pierde todo mundo. Porque primero, si nosotros queremos tener una cultura ciudadana, yo no puedo ir con el pensamiento de que te voy a atacar a vos para que vos me calles la boca dándome trabajo o dándome plata. Eso de alguna manera es un chantaje moral, bueno, eso es un chantaje. Lo segundo, Hernán, es que si yo realmente me duele la ciudad, entonces yo abro un debate público en los escenarios que tiene que ser y no por una emisora donde todo mundo toma partido y finalmente terminan son enfrentamientos personales que en eso no engrandece un debate. Finalmente, finalmente el que pierde es la ciudad porque están dando un mal espectáculo. Esa es la única ciudad del mundo que se presta que todo lo que tenga que debatirse se haga por medio de una emisora con llamadas al aire. Entonces, eso no le da altura a las cosas. Y queda muy mal que el señor alcalde salga también por teléfono a debatir con un ciudadano que está bajo unos intereses que no son los intereses de la ciudad y terminen en un lenguaje coloquial saliéndose y desbordándose donde finalmente el moderador que debe ser el periodista gana en el sentido de que gana rating. Vamos a ver con quién van a pelear hoy. Entonces, eso no es una objetividad y con eso, Hernán, no se trae un beneficio a la ciudad. Sí, don Giovanni, otra cosa que es muy recomendable para los amigos periodistas y los medios de comunicación es la forma en que se da a conocer la noticia. Y le voy a colocar un ejemplo, don Giovanni. Por ejemplo, tenemos en estos momentos en los Estados Unidos algo muy polémico con el presidente Trump por sus políticas de migración. Pero resulta que si uno se sienta conscientemente a estudiar la situación, el señor tiene toda la razón porque él lo que quiere es limpiar los Estados Unidos de una serie de elementos que están allá hace mucho tiempo, como son narcotraficantes, como son personas que tienen que ver mucho con la justicia, con asesinatos y todas estas cosas. Entonces, un buen funcionario, un buen mandatario, pues lógicamente que lo principal es ordenar su casa. Lo mismo pasa con el muro que divide la frontera con México. Que las personas protestan mucho por esto, pero es que la frontera con México es un hervidero complicado, de bastantes asesinatos, de tráfico, de violaciones, de todo lo que usted se pueda imaginar. Y muchas de estas personas tienen ya eso como entrada y salida y pues lógicamente que a punta de consejos ni a punta de parar ejército y policía se va a detener eso. Entonces, es necesario crear algo que tenga la persona que acudir a las autoridades y decir yo necesito un permiso. Y él lo ha dicho muy claro, las personas de bien no tienen nada que temer y eso es natural. Una persona que quiera ir a trabajar, que quiera ir a pasear, que quiera, pues si va con esas intenciones y prueba bajo los exámenes y las conferencias y todo lo que le hacen antes de iniciar el viaje, pues lógicamente que esa persona no tiene que temer. Entonces, a mí me parece que los medios de comunicación muchas veces sucede lo mismo que sucede aquí, pierde la maquinaria y entonces empiezan a hacerle una campaña mediática a un presidente para derrocarlo y para llevar a la comunidad en general, al pueblo en general, a que odia a este personaje pero no dicen la realidad y ahora se los dijo hace poco, le dijo que pasaban informaciones engañosas, mentirosas. Entonces, yo creo que Don Giovanni con todo el corazón y con todas las intenciones de tratar de opinar algo concreto, real, positivo sobre lo que es la información. Entonces, este es mi aporte, Don Giovanni. Y me parece muy importante, Hernán, porque es que yo nunca he estado de acuerdo que uno gane méritos destruyendo la imagen de una persona o creando caos o azonada o invitando a utilizar métodos que no son los democráticos. A mí me parece que eso no es así, Hernán. Uno tiene que ser caracterizarse, si a uno le duele una ciudad, Hernán, es medir las consecuencias de lo que dice para finalmente no dañar la imagen, no del personaje, sino de la ciudad. Y yo pienso que eso se tiene que modificar, porque es que hay gente que prende empujada. Y eso es otra de las cosas que son terribles. Hay gente que no conoce la historia, hay gente que no conoce los acontecimientos y le dan pedal y automáticamente prende empujado sin medir las consecuencias. Y eso también es muy típico aquí en nuestro país, que la gente prende empujada. Y cuando encuentran a alguien que no prende empujado, que es analítico, entonces automáticamente lo convierten en un enemigo y lo convierten en una persona indeseable. Y la cosa no es así. Uno tiene que conocer los hechos, uno tiene que ser objetivo, pero también ecuánime, Hernán. Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Sucede aquí en nuestro municipio, don Giovanni, por ejemplo, mire usted en estos momentos, estamos percibiendo los yumbeños que las autoridades en cabeza del señor alcalde están iniciando un proceso del que estamos hablando, de tratar de mejorar 100% del municipio en seguridad, en cultura, en recreación y en todas estas cosas. Y lógicamente que para poder lograr eso, el funcionario debe de acudir a la ayuda, al apoyo de las autoridades, de las organizaciones, como Paz y Convivencia, Personería y todo el personal de la alcaldía, para poder lograr que el municipio de Yumbo, pues, entre en un proceso de mirar a ver quiénes están correctamente en cuanto tiene que ver con las cuestiones de tránsito, los que tienen que ver con el espacio público, los que tienen que ver con el microtráfico, los que tienen que ver con el sicariato y todas estas cosas. Entonces, si el funcionario, si el señor alcalde, con sus funcionarios y las autoridades de policía y militares, pues, empiezan a hacer este trabajo, entonces hay una cantidad de gente que se toca, porque están enseñadas, don Giovanni, a hacer lo que les viene en gana, andar sin papeles, armados y todas estas cosas. Y empujan a los demás que están persiguiendo, que los tal, pero resulta que es que... Y empiezan a hablar mal del gobierno, de la administración. Entonces, Hernán, vamos a un corte de comerciales para que regresemos de nuevo y tomemos otra vez el tema sobre lo que es uno ser honesto, Hernán, y en la forma de mirar las cosas, lo que tiene que convenirle a la ciudad. Ya regresamos. ¡Vamos! Alex Jeans, la moda que te distingue. Ojo, sistema de separado desde 5.000 pesos. Busos, gorras, camisetas, sudaderas, ropa deportiva, y todas las marcas de jeans desde 15.000 pesos. punto de fábrica calle novena 266 ventas al por mayor y al de tal teléfono 669 4693 alex james la moda que tiene sol blue diseño color y estilo no necesita viajar a cali para elegir elegante ya está en su tienda de regalos manejamos 13 marcas 100% nacionales y productos importados pésame prendas íntimas adriana ropa de dormir y deportiva oleaje traje de baño y la pasión accesorios en marroquinería tenemos papaya en trajes de baño pijamas y papelería artística al 5 ropa para bebés iluminata decoración con aromas y velas pura crema que hidrata sana y repara la piel altar con jabones cremas y aromas elena todo de papel papelería personalizada mitos robert con estilo para celebrar archivos con estilo para personalizar el marco estable estamos en la carrera tercera número 507 barrio del alcance teléfono 317 374 37 sabe usted que es ser protestante cuáles son los riesgos de serlo sabía usted que vociferar atacar calumniar a la santísima virgen maría y al santo padre es cometer blasfemia en contra del espíritu santo ser cristiano es creer en el orden sacerdotal ser cristiano es creer en la unción de los enfermos y recuerde venerar los símbolos y los santos de la iglesia no es idolatrar la respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro cristiano o protestante para charlas o estudios bíblicos llámanos al 3 13 6 74 22 72 y pregúntese cristiano o protestante joyería y compraventa damaris más que una compraventa somos sus aliados aquí le damos solución a sus problemas económicos venta y compra de toda clase de artículos y vehículos hacemos préstamos compacto de retroventa visítenos en la carrera tercera número 8 72 teléfono 669-2101 brindamos excelente atención búsquenos por las redes sociales compraventa el burro le recibimos toda clase de artículos como parte de pago por la compra de un vehículo moto o carro tramitamos traspasos y se reciben en consignación adquiera nuestro swap y gárese el 40% de descuento por la revisión mecánica venta de casas lotes y fincas tenemos para usted toda clase de repuestos para moto visítenos para tener el gusto de atenderlo carrera primera norte número 819 detrás de la galería celulares 321-717-2803-311-308-7 el palacio del pollo tumbeño insumos para panadería, pastelerías, puestos de comidas rápidas, restaurantes en general vendemos todo lo relacionado con productos desechables salsamentaria, pollos, huevos, aceite, carnes frías, empanadas, quesos, costilla ahumada y mucho más descuentos especiales para restaurantes, panaderías y puestos de comida rápida dejamos los precios más bajos del mercado servicio a domicilio totalmente gratis atendemos de domingo a domingo estamos en la calle novena número 207 teléfonos 669-7193 669-7194 o llámanos al celular 311-715-0366 charlas comunitarias todo el acontecer político y social del municipio de Jumbo charlas comunitarias todos los martes y viernes de 1 a 2 de la tarde con Hernán Lozano dirige Giovanni Lora Jumbo Grisco la mejor manera de vivir la vida gran excursión de Semana Santa santuario de las relajas playas de Ecuador y el cañón de Juanambú todo incluido por solo 595 mil pesos febrero 26 gran promoción termales de Santa Rosa todo incluido por solo 99 mil pesos marzo 3, 4 y 5 gran excursión a Jericó santuario de la madre de Laura el jardín Antioquia Medellín y la espectacular Hacienda Nápoles todo incluido por solo 460 mil pesos aproveche las facilidades de Jumbo Turísto San Andrés Amazonas y Costa Caribe pagando cuotas mensuales de 100 mil pesos mayores informes al 320-750-1089 369-317-271-0582 669-6682 669-6682 si usted paga 5 meses adelantado se gana el sexto mes si paga 9 meses recibirá 12 meses aproveche esta gran oportunidad de su empresa de televisión por cable ¡Suscríbete! 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 A ella le gusta agresivo, que la lleve pa' mi cama lo intensivo, un perreo crónico que me ponga atrevido, a ella le encanta que lo hagamos en el piso. Se pone bellaca, suelta, trepita, dice que es santa, pero es una diva, ataca, contraataca, lo que te mata, sin censura, a ti te desbarata. En la cama se sobrepasa, dejemos el juego, mami, ¿qué es lo que pasa? Tú me dices si nos vemos en mi casa, tranquila, mami, quito de aquí. Quiere un perreo crónico, electrónico, lunático, que le pongan su cú, cú, algo magnético, un perreo crónico, maniático, un poco cibernético, que saque a pasearlo de galáctico. Quiere un perreo crónico, electrónico, lunático, que le pongan su cú, cú, algo magnético, un perreo crónico, maniático, un poco cibernético, que saque a pasearlo de galáctico. Dale mamita cuando quieras, suéctame esa cadera, con el perreo crónico la noche entera. Es que si tú me cooperas y nos vamos pa' allá afuera, yo voy a hacer que tú grites de la viajera. Acepto calor, aventura un poco clásico, sé que quiere más de mí, no es un cambio clásico, tranquila, yo sé que te altera, perreo crónico en la noche entera. Ese movimiento me tiene envuelto, me que tienes ahí, sé que conmigo tú te quieres venir. Ese movimiento me tiene envuelto, me que tienes ahí, sé que conmigo tú te quieres venir. Cuando entra en la disco se activa, pide la música que ella la motiva. Quiere un dembow que le dé la iniciativa, un perreo crónico que la ponga atrapida. Cuando entra en la disco se activa, pide la música que ella la motiva. Quiere un dembow que le dé la iniciativa, un perreo crónico que la ponga atrapida. Quiere un perreo crónico, electrónico, lunático, que le ponga en su cú, cú, algo magnético. Un perreo crónico, maniático, un poco cibernético, que saque a pasear lo de galáctico. Quiere un perreo crónico, electrónico, lunático, que le ponga en su cú, cú, algo magnético. Un perreo crónico, maniático, un poco cibernético, que saque a pasear lo de galáctico. Para romper la discoteca Tú sabes, la noche entera El gozo, los galácticos No hay más nada Nosotros hacemos lo imposible Lo imposible, papi Es que Este palo va dedicado a todos los perreadores A los que les gusta lo crónico En el beat, Alemania Imperial Record en la casa Imperial Record en la casa, mami Estamos pisando fuerte Abriendo pa' nosotros Pa' nosotros Bueno, ahí pedimos disculpas A todos nuestros amigos por unos pequeños inconvenientes técnicos Pero estamos de nuevo, Hernán En CNS Jumbo Canal 22 Y esto que se llama charlas comunitarias Tocando un tema, Hernán Que tiene que tener también con cultura ciudadana Yo pienso que la cultura ciudadana No solo es lo que nosotros hemos insistido Que cómo hay que comportarse como traucente Cómo hay que comportarse como motociclista Como automovilista Como motociclista También yo pienso que esto tiene que ver Cómo debemos de manejar nosotros en los medios Saber utilizar Y también la responsabilidad del periodista, Hernán Porque es que mire, uno a través de un medio de comunicación Maneja pasiones Esto es increíble, Hernán Y así como uno puede despertar simpatía También puede despertar odios Que uno no sabe en qué van a terminar, Hernán Que eso es otra cosa que uno tiene mucho cuidado Hay gente que toma las cosas muy a pecho Hay gente que se apasiona con las cosas Y toman una posición Así sea errada Pero la toman de acuerdo a como le estén mostrando una situación Y en eso yo pienso que nosotros los periodistas Tenemos que tener una gran responsabilidad El periodista no puede decir No, es que yo como periodista voy a atacar a Hernán Lozano Para que Hernán Lozano me dé trabajo Yo no puedo hacer eso, Hernán O prestar mi medio de comunicación Para que te juegan la vida a vos Yo pienso que ahí también hay una gran responsabilidad No solo del ciudadano como tal Sino del periodista también, Hernán Sí, don Giovanni Y es importantísimo, por ejemplo Que los señores administradores Tanto concejales, alcaldes y todos los funcionarios Deben abrir como esos espacios, don Giovanni Donde la comunidad, por ejemplo Los jóvenes, los adultos mayores Todas las personas se capaciten en algo productivo Unas capacitaciones que le sirvan a uno Para uno poder a través de eso tener el sustento Yo soy un capacitado del SENA, por ejemplo En lámina y pintura Que me sirvió mucho para ganar el sustento mucho tiempo Y el de mi familia Entonces, en estas situaciones Si los administradores Abren ese espacio de capacitación A través del SENA y a través de otras entidades En algo que sea realmente productivo Que salgan, por ejemplo De la cuestión de las sandalias Que salgan de la cuestión de enseñarles A hacer cositas para las fiestas Que las bombas, que estas cosas Hay que como profundizar más en algo Que le dé la oportunidad a la persona De ganarse o de capacitarse Para trabajar en una empresa En la industria Y eso es lo que sucede, por ejemplo En el Japón, don Giovanni Que mire que aquí, por ejemplo Es necesario que la capacitación Por ejemplo, en electrónica Que aprendan a hacer celulares Que aprendan a hacer muchas cosas Que se pueden hacer Porque aquí tenemos la industria pegada Aquí al municipio Dentro del municipio Y todo esto Haría que Que la juventud Los adultos mayores Y todas las personas Dentren en un campo de producción Y no entren dentro del ocio Del aburrimiento Y de la depresión Y se sientan abandonados Y empiecen a vivir una vida Pues más completa, don Giovanni Sí, Hernán Yo pienso que Todo eso es importante Y también lo más importante Hernán El núcleo familiar El núcleo familiar Es importante Que usted a sus hijos Le dé valores Que usted a sus hijos Más de valores Ejemplo Porque es que Entre la prédica Y la actuación Eso tiene que ir muy de la mano Y hay gente que predica Pero no practica Yo a mi hijo Si le exijo seriedad Es porque yo soy un hombre serio Si yo le exijo cultura ciudadana Es porque yo soy un hombre culto Y yo le decía Y recordemos lo que comentaba yo El viernes, Hernán Ese hecho tan deplorable Que yo vi en una escuela Aquí del municipio De Yumbo En la forma tan salvaje Que un compañero de estudio Atacaba a otro Y lo más terrible De eso, Hernán Es que el otro muchachito No se defendía Y ese otro Parecía una fiera Entonces En la forma que yo lo veo Para mí parecía un delincuente Afortunadamente Hubo una niña Valerosa Que se metió A defender al muchachito Entonces Yo sí pienso Que hay que replantear Muchas cosas Mírenlo del video En Cali De No sé si se dio cuenta Hernán Del caso Del colegio INEN Donde una niña De 13 años Teniendo relaciones Con un muchachito De 16 Dentro del colegio A ojos vistas Grabada Por los otros compañeros Entonces Si pienso Hernán Que tienen que ir Dice Dice Díganle que tenían ropa Pero quien sabe Bajo la falda Había que mirar Entonces Hernán Si pienso Que hay mucha responsabilidad De uno como padre Porque eso debe ser muy duro Ver uno a su hija En un video Expuesta Al escarnio En una situación De esa Eso debe ser muy duro Hernán Si don Giovanni La violencia Más que todo Don Giovanni Es algo Que Causa unos daños Tanto físicos Como morales Dentro de las personas Que Sufren una agresión Y Marca Para mucho tiempo A la persona Y dentro De En su interior También reacciones De violencia Entonces La El llamado Es a A controlar Ese Impulso De violencia Que muchas veces Pues lo recibimos Y nos influye Por Por las películas Recuerda Usted Don Giovanni Cuando las películas De vaqueros Que había gente Que salía hasta Con las manos abiertas Y caminando Como pistolero Están Influye 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 Por eso Entonces yo creo Que la tecnología Lo he discutido Con muchos amigos Y todos Les digo La tecnología Tiene muchas cosas Buenas Que se pueden aprender Y todas las cosas Pero también hay unas Que son Tienen que tener control Tienen que tener control Y el control Si no lo hacen Si no lo hace el gobierno Porque es muy difícil No Eso lo tiene que haber Uno en el familiar Uno que le regala Al igual a él Entonces como persona Uno debe De tratar De vigilar De vigilar De enseñar De aconsejar Es que Es que mira El internet Es una ventana Al mundo En el que uno mismo Le entregó a su hijo El vehículo Para que él busque Lo que quiera Que él se entere De lo que quiera Por eso hay que Vigilar En la que página Se está metiendo Cuáles son sus contactos Cuáles son sus contactos Cómo es el lenguaje Que está En el lenguaje corporal Uno va viendo La transformación Del muchacho O sea Esto tiene mucho de largo También como de Ancho Hernán Donde la familia Nosotros no nos podemos Escudar Nosotros que somos padres Tenemos que estar En la juega Porque si no Nos malogran Un muchacho O una muchacha Nos malogran Un hijo Entonces Hernán Uno no puede estar Como tan Y hoy en día Se está viendo Muchas cosas El irrespeto Cómo se pierden Los valores Cómo se pierden Los códigos Cómo se pierde Mucha cosa ¿Cómo? Entonces Hernancito A mí me parece Que eso Eso es tremendo Entonces vamos A otro cortecito De comercial Hernán Para que ya Entremos en la recta Final de CNS Jumbo Canal 22 Y esto que se llama Charlas comunitarias Alex La moda que te distingue Ojo Sistema de separado Desde 5 mil pesos Busos Gorras Camisetas Sudaderas Ropa deportiva Y todas las marcas De jeans Desde 15 mil pesos Punto de fábrica Calle novena 266 Ventas al por mayor Y al de tal Teléfono 669-4693 Alex Jeans La moda que te distingue Sol Blue Diseño Color y estilo No necesita Viajar a Cali Para lucir elegante Ya está en triunfo Su tienda De regalos Manejamos 13 marcas 100% nacionales Y productos Importados Pésame Prendas íntimas Adriana Arango Ropa de dormir Y deportiva Oleaje Trajes de baño Divina pasión Accesorio En marroquinería Tenemos Pinto Papaya Tichi En trajes de baño Pijamas Y papelería artística Altingo Sanco Ropa para bebés Iluminata Decoración Con aromas y velas Pura Crema que hidrata Sana Y repara la piel Altar of Coco Jabones Cremas Y aromas Elena Todo de papel Papelería personalizada Pinto Covers con estilo Para celular Al setor Viesconectivo Para personalizar El smartphone Tablet Estamos en la carrera Tercera Número 507 Barrio de la Carna Telefon 317-374-377 Sabe usted que es ser protestante Cuáles son los riesgos de serlo Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre Es cometer blasfemía en contra del Espíritu Santo Ser cristiano es creer en la Eucaristía, ser cristiano es creer en el orden sacerdotal, ser cristiano es creer en la unción de los enfermos Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la iglesia no es idolatrar La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro Cristiano o protestante Para charlas o estudios bíblicos Llámanos al 313-674-2272 Y pregúntese, cristiano o protestante Joyería y compraventa Damaris Más que una compraventa, somos sus aliados Aquí le damos solución a sus problemas económicos Venta y compra de toda clase de artículos y vehículos Hacemos préstamos con pacto de retroventa Visítenos en la carrera tercera número 872 Teléfono 669-2101 Brindamos excelente atención Búsquenos por las redes sociales Compravena el burro Le recibimos toda clase de artículos como parte de pago por la compra de un vehículo, moto o carro Tramitamos traspasos y se reciben en consignación Adquiera nuestro SOAC y gárese el 40% de descuento por la revisión mecánica Venta de casas, lotes y fincas Tenemos para usted toda clase de repuestos para moto Visítenos para tener el gusto de atenderlo Carrera Primera Norte, número 819 Detrás de la galería Celulares 321-717-2803-311-308-701 El Palacio del Pollo Tumbeño Insumos para panadería, pastelerías, puestos de comidas rápidas, restaurantes en general Vendemos todo lo relacionado con productos desechables Salsamentaria, pollos, huevos, aceite, carnes frías, empanadas, quesos, costilla ahumada y mucho más Descuentos especiales para restaurantes, panaderías y puestos de comida rápida Dejamos los precios más bajos del mercado Servicio a domicilio totalmente gratis Atendemos de domingo a domingo Estamos en la calle novena, número 207 Teléfonos 669-7193 669-7194 O llámanos al celular 311-715-0366 Charlas comunitarias Todo el acontecer político y social del municipio de Yumbo Charlas comunitarias Todos los martes y viernes de 1 a 2 de la tarde Con Hernán Lozano Dirige Giovanni Lora Yumbo Grisco La mejor manera de vivir la vida Gran excursión de Semana Santa Santuario de las Relajas Playa de Ecuador y el Cañón de Guanabú Todo incluido por solo 595 mil pesos Febrero 26 Gran promoción Termales de Santa Rosa Termales de Santa Rosa Todo incluido por solo 99 mil pesos Marzo 3, 4 y 5 Gran excursión a Jericó Santuario de la Madre Laura El Jardín Antioquia Medellín Y la espectacular Hacienda Nápoles Todo incluido por solo 460 mil pesos Aproveche las facilidades de pago de Yumbo Turismo San Andrés, Amazonas y Costa Caribe Pagando cuotas mensuales de 100 mil pesos Mayores informes Mayores informes al 320-750-1089 317-271-0582 669-669-6682 Atención amigo usuario Gane pagando Gane pagando Si usted paga 5 meses adelantado Se gana el sexto mes Si paga 9 meses Recibirá 12 meses Aproveche esta gran oportunidad De su empresa de televisión por cable Bueno Hernancito Lo que no nos gusta a nosotros Ya estamos entrando a la parte final Esperando de que nuestros comentarios Le lleguen a la gente Que tienen que llegarle Y de pronto en un momento de reflexión A ver nosotros Eso, esa es la palabra No se sientan aludidos Que no es nada personal Pero si para que sea un tema de reflexión Hernán Que de eso se trata Ya saben que para el próximo miércoles Mediante a Dios Tendremos aquí el mayor del ejército Que vendrá a contarnos un poco Cómo ha sido este trabajo De patrullaje En las calles del municipio de Yumbo Cuáles han sido los resultados Cómo los ha recibido la comunidad Entonces para el próximo miércoles De 11 a 12 del día Estaremos de nuevo Saludo allá a doña Nidia Saludo muy especial Allá a nuestra buena amiga Que vive pendiente A don Luis Riascos El almagareño también Que en estos días me reclamaba Que hacía días Que no había charlas comunitarias Pues estamos ya de nuevo Aquí en vivo y en directo Lo mismo a Germán y Adela Del dueto Gamela De mi parte Que tengan ustedes un excelente día Y nos podemos el próximo miércoles De 11 a 12 del día Hernán Bueno mis amigos Agradeciéndole muy especialmente Aquí a la amiga que está ya pendiente La saxofonista En las cámaras Natalia Muchas gracias Natalia También a todos los amigos También a todos los amigos que Constantemente nos están Preguntando por el programa De charlas comunitarias Aquí estamos Los invitamos muy cordialmente A que participen Y decirles que Todos los días Tengamos en la mente Y en el corazón Ese deseo De que Yumbo Vaya Rumbo Hacia donde nosotros queremos Hacer un municipio Completamente de paz Un municipio Donde se viva Con la cordialidad Con el compañerismo Con esa ayuda Esa ayuda Tanto Psicológica Moral Que muchas veces Necesitan algunas personas En el municipio de Yumbo Por la situación Y pedir mucho A Jesús de Nazaret Que las cosas vayan mejorando Y que nuestro municipio Vaya mejorando Tanto Políticamente Como A nivel de liderazgo Y a nivel de comunidad Muchas gracias Y el próximo miércoles Estaremos aquí En otro programa Alex Jeans La moda que te distingue Ojo Sistema De separado Desde 5 mil pesos Busos Gorras Camisetas Sudaderas Ropa deportiva Y todas las marcas De jeans Desde 15 mil Lo No 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 No